El Espíritu del Señor está sobre mí por cuando me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos Y a poner en libertad a los oprimidos Hay gente que está oprimida por el rencor, oprimida por el dolor, oprimida Yo, yo soy un emisario de Dios para llevar libertad Pero como yo puedo llevar libertad si yo estoy así Como yo puedo dar algo que no tengo Tenemos que ser libres en manos de la libertad Cuando vos sos una persona que perdona y pide perdón, sos libre Muchas veces el rencor que logra que la víctima sea un victimario de su propio ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!